Chicos, por fin salió el trailer 2 de Poppy Playtime capítulo 3, vamos a video reaccionarlo. Ok, es el intro de MOV Entertainment que ya nos tienen acostumbrados. Oh, lo quitaron. ¿Qué? ¿Es el orfanato? Con los niños... ¡Hala! Son los registros como que de los niños de la... Son los registros del orfanato. ¡Wow! ¡Vean eso! ¡Playhouse! ¡Ahí está el orfanato, por fuera! ¡Sí, lo sabía! Están las camas. ¡Hala! ¿Y esa...? ¡Oh! Los niños están aquí... ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! ¿Qué es esa cosa? ¡Oh! ¿Vieron? Tiene una mira ahora. La mano, una mira. Y una batería. ¡Oh! ¡Disparamos con el dedo! ¡El carrito! ¡Ahí está! ¡Ese video es el que se muestra! ¡Hala! ¿Qué era eso? ¡Wow! Están como en una fábrica. ¡Ahí está Dog Day! ¡Chiquito! ¡Poopy! ¡Y qué se me hace! ¡Ah! ¡Jugue Wugue! ¡Otra vez! ¡Como en un... como en Poppy Playtime 1! ¿Qué es esa cosa? ¡Ahí viene Katnab! ¡Gigante! ¡Ah! ¡Bienvenido a casa! ¡Bienvenidos a casa! ¡Wow! ¡Chapter 3! ¡Wow! ¡A ver! ¡Ahí está la fecha! ¡La fecha! ¡Tri... ¡El 30 de Enero! ¡30 de Enero, chicos! ¡Del 2024! ¡En 6 días sale! ¡Chicos! ¡Estamos a un minuto de que salga el trailer 2 de Poppy Playtime! ¡Me levanté muy temprano! ¡Espero que no me salgan con cosas y no lo saquen! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Bienvenido a ti!